30 MOMENTOS MÁS VERGONZOSOS EN EL DEPORTE CAPTADOS EN CÁMARA Esta es su señal de que el boliche no es su deporte. Incluso hasta su teléfono sufrió por su fracaso. Este jugador estaba tan concentrado en el juego que ni siquiera notó el daño colateral. Supongo que será la última vez que ella consiga asientos en primera fila. Aquí tienes un típico momento de boxeo de influencers. Le lanzó un pez a su oponente. Supongo que esa es una forma de desconcertar a tu contrincante. Esto es lo que quieren decir cuando dicen que le dieron una paliza. No solo perdió el combate, sino también su dignidad. Una cosa es ganar por knockout. Sin embargo, es un sentimiento completamente diferente noquear literalmente a tu oponente fuera del ring. Harper se fue cuando los promotores no le entregaron el contrato firmado de 6 mil dólares. Ver a un luchador retirarse por la avaricia de ellos tiene que ser uno de los momentos más vergonzosos del deporte. Se lo pasan en grande en el Cape Town Sevens. La primera vez, los organizadores necesitarán una piscina olímpica para contener la emoción desbordada de los jugadores. No no es justamente una piscina怒 a su oponente. Un padre loco por el hockey rompe el vidrio protector en el juego de su hijo. ¿Sabes que esta no es la primera vez que hace algo así? Este entrenador convirtió un momento potencialmente vergonzoso en un movimiento épico. Ahora, esa es una forma para reivindicarse. Hay mucho que analizar en esta carrera de sillas de ruedas. Un choque desafortunado, un oficial rompiendo la campana y otro casi causando un segundo desastre. Dianne Roy va a ir a la foto. ¡Oh, por Dios mío! Y esto es total caos. Shelley Woods va a hacer un desastre. Dianne Roy de Canadá lo da. Shelley Woods en segundo lugar. El recorrido mundial. Este tipo interrumpió una partida de campeonato de snoker para protestar contra las campañas petroleras. No sabía que el snoker era un gran consumidor de petróleo. Presumir después de perder tres juegos seguidos tiene que ser un nuevo nivel de ilusión. El entrevistador apenas tuvo que mover un dedo para corregirlo. Alguien necesita una lección rápida sobre cómo pasar información de manera discreta a sus compañeros. Sorprendentemente, ella convirtió ese momento en lo más destacado del partido. Esto pudo haber salido bien o mal. Afortunadamente, la entrevistadora es su novia. ¡Oh, oh! Los fanáticos se van a divertir con esto. Con una fisioterapeuta como esta, me lastimaría más a menudo. Max Foch sacó una carta de uno reversa después de recibir una sanción. Incluso el árbitro se quedó atónito. Digamos que la pista de motocross humilló a las corredoras. ... y hitting that inside barrier, locked up on the brakes. Yeah, it looks like down the hill she hit the front brake a little bit too much, crossed it up, and ended up inside that barrel. And Martínez, with her problems, on her way to up until it's over. Never is, and here's Forsberg, getting caught up behind Martínez and Forsberg, using some wit to go around on the outside. And this, Elizabeth Bash, you see her back tire sliding around, gets bound up, takes a trip down the side, and it's scary. Wow. Making contact with the lumber there, at the bottom, and the checkers for the number 411, for Maria Forsberg. Here is the reason why people don't eat water to celebrate. Even if they are in the balloncesto, the players are going to receive a good regaño after that joke. Incluso los luchadores en uno de los deportes más brutales pueden tener clase. Para ser honesto, siempre me sorprende ver semejante contraste. Mira esta falta flagrante. Pobre tipo, lo va a sentir al día siguiente. El tipo lanza el primer pitch y golpea al camarógrafo directo en las partes bajas. Puedes llamarlo una situación de un lanzamiento de dos bolas. El camarógrafo iba por una toma épica. Lástima que olvidó que ya estaba demasiado viejo para hacer acrobacias como esta. Daniel Jones tropieza después de una carrera de 80 yardas. Sus oponentes deben haber contratado a John Cena como su último defensor. Aquí hay algo que la agitada escena de fútbol nunca olvidará. Eden Hazard pateando a un recogepelotas por perder tiempo. Puedes decir que este es el peor autogol en la historia del fútbol. Solo agradece al portero de Haití por este mega fracaso de uno en un millón. No se lesionó por entradas salvajes, sino que se rompió el ligamento cruzado anterior celebrando de forma aburrida. Puede que no sea una atleta legendaria, pero cuando se trata de beber de un solo bocado, está en su propia liga. Wimbledon Regalando paseos en montaña rusa a los árbitros. Solo agárrate fuerte, porque el camino puede ser un poco accidentado. Debe ser estresante cuando estás a punto de atrapar una pelota y de repente un guante pasa frente a tu cara. Al menos el pequeño lo salvó de un ojo morado. Es asombroso como los atletas extremos han dominado su oficio. Pero tenemos que preguntarnos cómo se sienten sus padres cada vez que hacen estos movimientos temerarios. Un solo jugador logró convertir el partido en una sesión de valet. Probablemente se enfrentaba a los One Lakers.